En una riña terminó una fiesta patronal en la comunidad de San Francisco Tlalchilal Calpan, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Mientras se llevaba a cabo el Paseo de los Locos, bueno, comenzaron los golpes y los empujones entre la multitud. Por más de un minuto se dieron con todo, bueno, incluso estuvieron involucrados los policías municipales. En medio de este altercado se observa algunas mujeres que con gritos intentaban frenar la pelea. En el lugar también había niños y adultos mayores.